bueno chicos bienvenidos a un nuevo video después de un buen tiempo supongo en este video voy a hablar algo un poco diferente a las historias de LabVIEW para FRC que solía hacer quiero hablar acerca de un proyecto que me encontré durante esta cuarentena me imagino igual que todos pues tratando de aprender nuevas cosas y que me encontré por ahí es un proyecto que fue creado con ayuda de Google y acerca de inteligencia artificial bueno el proyecto que quiero hablar hoy que me parece que es una herramienta muy poderosa y con mucho potencial se llama Teachable Machine que básicamente la traducción es máquina enseñable esto se encuentra en un sitio en internet se puede buscar como Teachable Machine y podemos encontrar aquí el link en la primera pestaña bueno un resumen de qué es lo que hace esta herramienta básicamente usando inteligencia artificial es capaz de reconocer tres tipos de entradas por así decirlo que son imágenes sonido y posiciones como pueden ver aquí algunos ejemplos a composiciones me refiero más bien entonces lo que se hace es que se podría decir que es más o menos con una red neuronal ya que nosotros lo entrenamos con estas entradas que depende de qué escojamos entonces por ejemplo aquí tenemos un ejemplo vaya podemos entrenarla para que nos reconozca a nosotros para que reconozca objetos animales y cosas así igual con sonidos y como ya mencioné con posturas y pues lo interesante de esta herramienta es que al final nos deja un código de hecho en diferentes lenguajes pero el más útil me parece es que nos deja que podamos usarlo con tensorflow que como sabemos es una librería muy reconocida en lo que viene siendo inteligencia artificial y pues básicamente ya que entrenamos nuestra neurona nos da el código para que nosotros podamos usarlo pues en nuestro propio código que podamos hacer un no se puede usar en python en arduino en javascript y un montón de lenguajes más entonces ya no hay necesidad de que creamos nosotros la red neuronal sino simplemente agregarlo a nuestro código y ya con eso pues podamos programar para que haga lo que queramos bueno aquí hay un pequeño vídeo de introducción que de hecho voy a dar play solo que está muteado y pues básicamente habla de las cosas que puede hacer a esta herramienta no aquí tenemos algunos ejemplos que pues como ya les había mencionado de las diferentes entradas poder reconocer objetos como ya he mencionado lo primero que se hace y es que ahorita vamos a hacer de hecho vamos a ir paso por paso primero la entrenamos con diferentes entradas y después podemos exportar el modelo para usarlos en nuestros propios para usarlo en nuestros propios proyectos entonces aquí hay un ejemplo para reconocer a esta persona y a su perro y ahí podemos ver y como dije me parece una herramienta muy interesante y muy potente ya que tiene bueno no hay limitadas pero tiene una gran este es no hay grandes oportunidades con esta herramienta y con el software o hardware que queramos implementarlo también reconoce obviamente gestos animales bueno básicamente de todo lo que se pueda reconocer en una cama lo reconoce vaya bueno entonces una vez ya como esa pequeña esperando muy larga introducción de lo que es pues ahora sí vamos a pasar a empezar a entrenar nuestra primera nuestro primer proyecto bueno pues obviamente vamos a darle aquí para poder iniciar y en este caso yo voy a ir con lo más fácil me imagino que vienen siendo las imágenes yo le voy a poner tres objetos y espero que eficientemente logre reconocerlos y eventualmente en un futuro vídeo voy a explicar cómo podemos usar esto en un programa o código de python y espero futuramente también en arduino y así ya podríamos meter empezar a meter algo de hardware electrónica y pues todo eso bueno entonces lo primero que vamos a hacer es bueno yo voy a probar con diferentes cosas en mi caso va a ser una caja musical una taza una barra de pegamento ok entonces lo voy a poner aquí estas clases son son los diferentes objetos que queremos entrenar entonces yo voy a empezar por mi caja musical y vamos a usar la cámara de nuestra computadora para hacer esto entonces vamos a ver aquí también podemos subir las imágenes si las tenemos pero bueno en este caso yo voy a usar la cámara de la computadora y pues ahí nos va a encender la cámara como pueden ver entonces esta es la caja musical que yo quiero entrenar a la mi neurona para que reconozca entonces básicamente lo que voy a hacer es voy a dejar presionado para empezar a grabar entonces voy a empezar y como pueden ver nos toma pues varias imágenes las recolecta del vídeo entonces obviamente mientras más imágenes le demos más capaz va a ser de reconocerlo pero va a tardar un poco más en entrenar la neurona porque pues toma tiempo no mucho pero sin tomar algo de tiempo yo creo que con estas imágenes ya está bien aproximadamente unas 300 entonces voy a empezar acá a mi segunda que va a ser una taza aquí esta taza y igual voy a dejar presionado para empezar a grabar claro ustedes también pueden salir en la cámara si quieren que reconozca al objeto con ustedes yo en mi caso solo voy a poner los objetos y bueno igual si no pueden dejar presionado esto que voy a poner sus dos manos para mostrar lo que vayan a mostrar pueden aquí irse a configuración y activar esto de presionar y que grabe por ciertos segundos yo en mi caso no lo necesito ok y voy a el pegamento no me arreo el pegamento ok que viene siendo este ok entonces igual ahí le voy dando vueltas desde más ángulos pues más fácil va a ser que lo reconozca yo creo que ya con esto está bien ahora una cosa bueno no interesante pero supongo que podría ser un problema obviamente esto nos va a decir las probabilidades por ejemplo nos va a mostrar tres labels donde va a decir music box la caja musical la taza y el pegamento y nos va a decir a partir de lo que ve en la cámara que porcentaje cree que sea eso entonces yo le puedo mostrar el pegamento y me puedo decir que 90% seguro de que es pegamento porque no puede estar al 100% seguro el problema es que cuando no estamos mostrando nada en la pantalla aún así nos tiene que mostrar algo entonces puede que si mostramos la pantalla en blanco nos diga que es un pegamento lo cual sabemos que no es es por eso que vamos a agregar una cuarta clase que básicamente es es el vacío ¿no? que no hay nada o que está ajá que está vacía la cámara y lo único que voy a hacer es voy a grabar esto vacío unas imágenes cuando eso es suficiente entonces ahí como no haya nada también me va a detectar que no hay nada ahora aquí podemos mover esta configuración pero yo creo que si está bien dejarlo es más avanzado si lo quieren intentar ahí les explico para qué es cada cosa pero yo solo voy a dejarlo así y vamos a dar click en entrenar el modelo ahora esto puede tardar unos minutos muy importante no cambien de de pestaña no salga en otra pestaña ni abra ninguna otra cosa se tiene que quedar aquí porque si no bueno pues para que se suba lo interesante de Teachable Machine es que en realidad no está subiendo nada al navegador estas imágenes no se suben a ningún lugar no tienen que preocuparse por nada no quedan en la nube ni nada simplemente están aquí localmente en el en el navegador aquí se está ejecutando localmente y es por eso también que no deben como pueden ver aquí no deben de dejar eh tienen que dejar esta pestaña abierta no bueno como va a tardar un poco yo voy a poner pausa el video en lo que se en lo que se entrena y ya luego continuamos ah bueno después de unos cuantos minutos mi modelo ya está listo para correr entonces lo que básicamente nos va a decir bueno no nos va a decir sino que nos va a aparecer aquí es ah pues aquí ya listo para que podamos jugar con él ahí pongo mi mano me muestra algo que no es correcto pues porque mi mano no fue no la entraré con mi mano pero podemos ver que cuando está vacío nos muestra efectivamente pues que no hay nada voy a proceder a veamos el pegamento y ahí me hice 100% pegamento a la caja musical ahí podemos ver caja musical la taza ahí podemos ver la taza y que era el otro ok esto entonces podemos ver que efectivamente nos muestra o nos dice con precisión diferentes objetos ahora claro que sería pues más difícil entrenarlo con objetos parecidos digamos que yo lo quiero entrenar para que me diga para que sepa si una carta es de corazón de rombo naipe o de trébol pues eso estaría un poco más difícil pero no sería imposible también sería un buen experimento para intentar pero pues por lo pronto podemos ver que funciona de hecho no sé si que pasa si ponemos los dos no sé si los marques 50-50 bueno ahí pueden ver que se están peleando las probabilidades y con los tres pues me imagino que pasa más o menos lo mismo bueno entonces si queremos apagar la cámara aquí le damos y ya se va a quedar tipo pausado supongo entonces como digo como les decía esto es una herramienta en la que yo veo mucho potencial ya que hay un montón de cosas para las que se podría aplicar y obviamente se vuelve mucho más interesante si agregamos un hardware pues como ya vimos puede reconocer objetos puede reconocer animales gestos quizás traducir lenguaje de señas a diferentes lenguajes podría reconocer el clima quizás tipos de raza en las personas colores que haya si se podría usar en bueno ya dijimos para clasificar animales quizás en química se podría entrenar una para que nos diferencie los tipos de bacterias que hay en cajas Petri por ejemplo si se dan cuenta las posibilidades son infinitas y pues también analizar enfermedades como ya he dicho en las cajas Petri entonces claro que depende de su imaginación y para lo que lo quieran aplicar entonces pero si es una herramienta muy poderosa y eso es solo por ahora las imágenes claro que si lo combinamos con posturas con audio entonces ya se vuelve todavía más interesante bueno entonces para guardar este modelo y poder seguir editando después podemos guardarlo en en Drive también lo podemos descargar como un archivo entonces aquí estaba lo interesante que les decía exportar el modelo y es que podemos ver que tiene diferentes opciones lo podemos descargar como tipo TensorFlow TensorFlow Lite que esta me parece sirve para los arduino si mal no estoy y aquí en TensorFlow Keras nos sirve para Python que es el que de hecho voy a estar tratando el siguiente video voy a explicarles como instalar lo de TensorFlow y todo eso para poder usarlo este mismo proyecto de hecho este que acabo de hacer lo voy a usar y pues obviamente también que ustedes hayan hecho para que lo puedan usar y puedan programar que algo pase a partir de eso y espero que eventualmente pues vaya con los demás tipos de entradas que son los que faltan las posturas y los sonidos y espero que eventualmente pueda adentrarme en arduino para finalmente agregar electrónica y hardware y quizás hacer algo interesante entonces eso es todo por este video espero les haya gustado esta herramienta tanto como a mi creo que sería mi entusiasmo y pues hasta la próxima no olviden guardar su modelo no